¡Suscríbete al canal! Somos las emociones nuevas. Adiós lo viejo, hola lo nuevo. ¡Corran por sus vidas! ¡Es un ciclo interminable de tragedia y consecuencia! ¡Que empiece la operación nueva, Riley! Primero debes pasar por mis llamas. ¡Pelea de almohadas! ¡Les voy a... ¡Furia! ¡No! ¡Vamos, Mufasa, a buscar problemas! Yo siempre quise un hermano. Tenemos lugares a dónde ir. ¡Esto es tan vergonzoso! ¡Dájenos grillos! ¡Rápido! ¡Podía olfatear su miedo! ¡Ese era yo! De Disney, Mufasa, El Rey León. 19 de diciembre. Solo en cines. ¡Veo en atrás! De Academia Unicornio. Conoce a Sofía y su unicornio mágico Wildstar. Cuanto más interactúes con Wildstar, desbloquearás toda su magia de luz arcoiris y escucharás la canción de la serie. Wildstar ilumina el camino para sus mejores amigas de Academia Unicornio. Mejores amigas por siempre y para siempre. Arcoiris iluminada Wildstar. De Academia Unicornio. ¡Academia Unicornio! Mis padres son monstruos gigantes. ¿Y no saben de alguien que pueda ayudar a mis padres? ¿Quizá un mago o un hechicero o un duende? ¿Crees que todos nos conocemos? Como si todos fuéramos parte de alguna mafia mágica. ¡Súbete a la moto repartidora de pizza Play-Doh! ¡Entregue pizza! Me gustaría pedir una masa crujiente de Play-Doh con salsa de tomate y mucho queso. Puedes agregarle peperoni de masita o cualquier otro ingrediente que puedas imaginar. Con Play-Doh, claro que puedo. La pizza está aquí. ¡Que la disfrutes! Es el nuevo set de juego de Play-Doh. Moto repartidora de pizza. ¡Kinetic, Kinetic, Kinetic Sand! Es el nuevo set Squish Motion. Simplemente coloca capas. Carga y... ¡Dale un Squish! ¡Ah! ¡Dale un Squish! ¡Ahora cámbialo! ¡Dale un Squish! ¡Wow! Nuevo Kinetic Set Squish Motion. Nuestro pequeño está creciendo tan rápido. De aquí todo debería ser más fácil. Hola, ¿qué tal? Soy ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. ¡Perdón! Queríamos causar una buena primera impresión. ¿Queríamos quién? ¡Soy envidia! ¡Uy! ¡Qué hermoso cabello! ¡Ni de chiste, Fuchi! Ella es en Nui. ¿En qué? Ah, lo que llamarías aburrimiento. Grandote, ¿cómo te llamas? ¡Él es vergüenza! Parece que te suda mucho la mano, amigo. ¡Ay, en mi de la hora! Sé que los cambios asustan. Riley necesita emociones más sofisticadas que ustedes. ¡No puedes encerrarnos y nada más! ¡Somos emociones reprimidas! ¡Soy la peor! Sí, así serán los siguientes diez años. ¡Suscríbete al canal! de este equipo de rancheros cuando quieras en Disney Plus. ¡Hola, amiguitos! Soy yo, Mickey Mouse.